Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el jefe de Scudry Alfa Tauri, o sea Franz Stoss y como dice aquí él, aún no hemos visto la máxima versión de Verstappen bueno, como sabemos el jefe de Scudry Alfa Tauri dice que la mejor versión de Max Verstappen todavía no se vio y que tan solo Charles Leclerc y el año anterior Lewis Hamilton pueden hacerle frente y bueno, y además quiero decirle que Max Verstappen ya está en camino a su segundo título como yo ya les dije anteriormente y además estoy apostando fuertemente por el actual líder del campeonato y el actual campeón mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Max Verstappen, o sea Franz Stoss quiero decir habla sobre el vigente campeón mundial en el andés Max Verstappen y dice que todavía no ha alcanzado su mejor nivel a pesar del buen estado de forma del piloto holandés bueno, como sabemos Max Verstappen debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2015 con apenas 17 años siendo el piloto más joven en debutar en la máxima categoría o sea, con escudría a Toro Rosso, conjunto con el que debutó, el cual hoy en día es Alfa Tauri recibió mucha crítica en su momento, pero desde aquel entonces el equipo veía el potencial que había en él bueno, Franz Stoss, quien es jefe de escudría a Toro Rosso, la ex escudría a Toro Rosso comenta que Max Verstappen dio un gran paso adelante cuando pudo controlar su agresividad sin embargo, piensa que el actual líder del campeonato todavía no llegó a demostrar el mejor nivel al que va a llegar en su trayectoria bueno, tuvimos que encajar las críticas cuando fichamos a Max para correr en Toro Rosso a los 17 años cuando aún no tenía el carnet de conducir su primero Libres 1 llegaron unos días después de hacer 17 en Suzuka uno de los circuitos más complicados del calendario pero lo gestionó bien nunca ha tenido problemas con la velocidad de un Fórmula 1 eso es lo que aseguró el mismísimo Toss en una entrevista con el medio F1 Insider y bueno, en sus primeras carreras en algunas ocasiones fue poco demasiado agresivo y tuvo accidentes como el de Mónaco en su año de debut en la actualidad pilota a un nivel extremadamente alto y no lo hemos visto en su máximo nivel eso fue lo que afirmó el jefe de escudría al Fatauri bueno, Toss también habla de quién podría llegar a demostrar un nivel parecido al del dorsal número 1 para el dirigente austriaco tan solo el monegasco Charles Leclerc como el británico Lewis Hamilton fueron capaces de estar cerca a Max Verstappen y bueno, solo Charles ha podido estar cerca de él hasta ahora y el año pasado ya desgastó a Lewis cuando lo conocí estaba en Nürburgring y en ese momento aún estaba en el karting en lluvia estaba a un nivel superior y fue el único que descubrió que había una línea seca más adelante me recordó mucho a Michael Schumacher podíamos ver el talento increíble que era Max bueno, eso concluyó el mismísimo Franz Tossi y bueno, además antes de cerrar este video quiero decirles que yo sigo apoyando al piloto neilandés Max Verstappen el actual líder del mundial y el actual monarca de la Fórmula 1 para que llegue a su segundo título en esta temporada 2022 de Fórmula 1 que volverá a comenzar el próximo fin de semana con el Gran Premio Bélgica en Spa-Francorchamps y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao chau